7.28, a piedras se enfrentaron aficionados del Atlético Nacional que regresaban de Bogotá. Durante varios minutos, los disturbios lograron obstaculizar el paso por un peaje de la autopista Medellín-Bogotá. Andrés Noreña, ¿qué balance dejaron los enfrentamientos? Estos enfrentamientos se registraron a la altura del municipio del Santuario, allí en el oriente de Antioquia, en el peaje conocido como Alto Bonito. Esto es en la vía que comunica Medellín-Bogotá, la autopista Medellín-Bogotá. Durante 15 minutos estuvo obstaculizado el paso por parte de estos aficionados, al parecer del Atlético Nacional, quienes regresaban desde la capital del país y se enfrentaron entre sí. De acuerdo con la policía, quien intervino, la policía de allí del municipio del Santuario, no se registraron aprehensiones en el caso de los menores ni captura en el caso de los mayores de edad. Se suma este incidente al registrado en el interior del Estadio Nemesio Camacho El Campín el sábado pasado por aficionados, algunos hinchas del Atlético Nacional que también generaron disturbios allí en el interior del escenario deportivo.